¡Tiría conocer a mi prometido Patrick! ¡Ah, iré por él! ¿Me llamaste linda? ¡Oh, Patrick, estás aquí! ¡Tienes que conocer a los papás de Patty! ¡Son absolutamente encantadores! ¡Ay, encantadores! ¡En serio, definitivamente, Patrick! ¡Tienes que conocerlos! ¿Cuándo podré conocer a los abuelitos de Patty? ¡Y además, ¿en dónde está Patty? ¡Aquí estoy! ¡Tú no eres Patty! ¡¿Eh?! ¡No!